Vaya desayuno que me voy a clavar, me apetece un huevo a la plancha, increíble, uno se me ha roto, maravilloso ¿Por qué se da igual? ¡Mi huevo! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se calienta? ¿Por qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Así de que nada ha dieta! ¡Así de que nada ha dieta! ¡Espera, tirán! ¡Pero claro que puedo hacer dieta! ¿Quién sabe? ¿Pero qué me va a contar? Si no puedo cocinar no se puede hacer dieta, ¿vale? Si no se puede hacer dieta, no hay manera, no hay manera, no se puede hacer un huevo Anda ya, hoy hago chico Este no es un titán, pues claro que podéis hacer dieta Chicos, yo lo pienso demostrar ahora mismo, porque vosotros sí que sois un titán Como yo, no, como ese Vamos a demostrarlo Muy buenas a todos titanes, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy ha llegado el día de que os demuestre que se puede hacer perfectamente Un día en mi dieta, sin cocinar nada de nada Y os lo voy a demostrar, voy ahora mismo de camino al supermercado Para que veáis que esto que os estoy diciendo es real Yo ahora mismo voy a hacer el desayuno Necesito una porción que lleve bastante proteína Que lleve grasa y fruta para meterlo en micronutrientes Ese está siendo últimamente mi desayuno Y ahora vais a ver con qué lo vamos a hacer Luego deciros que estoy en una etapa en la que quiero quitarme un poquito de grasa Porque después de la lesión acumulé un poquito de esas semanas que estuve parado Y quiero verme bien bien Y luego comenzar ahí un poquito de volumen para recuperar la musculatura que hemos perdido Y sin más vamos a supermercado y voy a enseñaroslo Lo primero de todo que vamos a coger van a ser estos huevos Que ya vienen cocidos Por lo tanto no vamos a necesitar cocinarlos Importante, voy a tomar cuatro, ¿vale? Así que me sobrará uno La fuente de grasa va a ser esta Chocolate de al menos el 85% Una fuente muy buena de grasa Y voy a tomar un total de 40 gramos de chocolate Que van a ser cuatro onzas Vamos a tomar también dos piezas de fruta Una va a ser de arándanos, 170 gramos Y otro 130 de mora Y así, bueno, 125 Nos quedamos en 295 No pasa nada Esta va a ser la compra de desayuno ¡Hey! Ya tenemos por aquí el desayuno, chicos Y ahora no quiero que nadie ponga excusas de que no puede hacer dieta Porque tiene que estar viajando, que tiene poquito tiempo y no puede cocinar Ya os voy a demostrar que se puede hacer El desayuno lo llevo aquí ¿Y dónde voy a desayunar para que veáis que realmente no voy a cocinar nada? En este parque En ese barco Ahí, solitario Mientras reflexiono sobre mi vida No, en serio A veces me gusta darme un paso solo Para reflexionar un poquito Y la verdad es que te despeja bastante la mente Voy a ponerme aquí Y vais a ver cómo desayuno todo ¡Ojo, eh! Me voy a dedicar al parkour Vamos a empezar por los huevos, que es lo salado Seis huevos que me tengo que tomar ¡Oh! Dijo seis huevos, cuatro huevos que me tengo que tomar No tiréis las cáscaras al suelo, eh Que no me entere yo Que si no voy a ir a buscaros Y vamos a tener problemas Es muy importante Que si tomáis huevos También toméis la yema Al menos tres veces al día, chicos Es como que se completa la clara con la yema Por lo tanto, sí que está bien utilizar clara a veces Para no pasarnos de grasa Pero tened por costumbre al menos al día Tomar dos yemas Que siempre se ha dicho ¡Ay! Es que los huevos llevan colesterol O sea, si tomas muchos huevos vas a tener colesterol Eso es un mito Eso es totalmente falso La ciencia lo ha demostrado Así que chicos, no os preocupéis Porque toméis más de dos huevos Pero me hace gracia Porque mucha gente empieza No se pueden tomar huevos No se pueden tomar huevos, hijo Desayúnate un par de magdalenas Una galleta No, no O sea, me estás diciendo Que los huevos no se pueden Pero en cambio Las galletas, las magdalenas Los cereales azucarados Sí que se pueden Se puede todo, ¿vale? Pero en su justa medida Pero eso Los huevos no son malos De hecho son un súper alimento Y sobre todo para ganar masa muscular Así que ya sabéis, chicos Comiendo por lo menos Tres huevos diarios todos ¿Eh? Todo Huevos terminados, chicos Para empezar con los arándanos Y las moras Algo muy importante De los frutos rojos Es que son súper bajos En calorías Y llevan una cantidad De micronutrientes brutales Si tomáis muy poquita fruta al día Os recomiendo que sean De este tipo Porque van a aportar Prácticamente todos los que necesitáis Se me ha olvidado Comprar agua Y siento la yema de huevo Aquí en el pecho Voy a tomar esto Para que pase Y en la próxima comida No se me olvidará Comprar agua Ya solo nos queda 4 onzas de chocolate Y bueno Que nos vamos ya para casa Que tengo que trabajar un poquito Mientras me come el chocolate Y luego Tengo que informaros De que he cambiado Mi método de pre-entreno Y post-entreno Ahora veréis como lo hago La ciencia ha dado ahí una vuelta Así que digo ¿Cómo voy a dar yo La vuelta con la ciencia? Que todo lo que hacemos Aquí en este canal Tiene que ser apoyado No solo por la experiencia Sino por la ciencia La ciencia es muy importante En cuanto a entrenamiento Y dieta Ellos demuestran cosas Que la experiencia solar No la puede demostrar Así que luego lo explico Ahora mismo me voy para casa A trabajar La verdad es que un desayuno Muy saciante ¿Quién va a tener hambre Después de 4 huevos? Después de tomarse Esa cantidad De frutos rojos Y de ahora tomar los chocolates Por Dios Y esto me va a servir Para perder un poquito de grasa Increíble Hora de prepararse La comida pre-entreno Chicos Y va a ser simplemente 30 gramos de proteínas Con agua Algo tan fácil como eso Va a ser nuestro pre-entrenamiento ¿Por qué? Muy fácil Os lo explico durante el camino ¡Pum! Hora de prepararse el partido Chicos Y nos vamos a entrenar Estoy de camino al gimnasio Y estoy deseando llegar Y bien ¿Por qué tomo el batido Ahora pre-entreno? Pues hace poquito Se hizo un estudio Se cogieron a dos grupos De población A uno se les puso el batido 30 minutos antes de entrenar Y se cogió otro grupo Y se le dio el batido Justo después de entrenar Pero hasta pasadas 3 horas No volvieron a comer ¿Qué pasa? Que ambos consiguieron Los mismos resultados ¿Cuál es el problema? Que yo justo después de tomar Mi siguiente batido Vuelvo a hacer otra comida Por lo tanto No estaría aprovechando ese batido No estaría metiendo Un pico más de proteína Así que lo meto unos 30 minutos Antes de entrenar No me va a hacer Que me sienta para nada pesado Voy a obtener los mismos beneficios Mientras que entreno Voy a tener el aporte necesario De nutrientes Por lo tanto Va a ir genial Así que si os pasa como a mí Que toméis el batido Y justo después hacéis la siguiente comida Os recomiendo que la hagáis Antes del entrenamiento Y ahora sí Vamos a reventar El entrenamiento de piernas Os dejaré un edit Para que lo disfrutéis Y luego os explicaré Qué he hecho ¡Gracias! 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 Pues ya he salido del gimnasio Voy ahora mismo al supermercado A comprar la que va a ser nuestra segunda comida La comida de después del entrenamiento Así que ¿Qué pensáis que podéis llevar? Dejádmelo por los comentarios Y mientras explico un poco el entrenamiento Era mi segundo entrenamiento de piernas en la semana Estoy haciendo tres Ya sabéis que me rompí el bíceps Para los que no lo hayáis visto Lo dejo por aquí arriba Y que no puedo entrenar muy fuerte el torso Por lo tanto estoy aprovechando Para meterle caña a muerte a piernas El primer día ¿En qué los centré? Pues más en el cuadriceps El segundo día Como habéis podido ver Más en glúteo En isquio Y el tercer día Otra vez en todas las piernas Y ahora sí más Primero que vamos a comprar Para llegar a los hidratos Va a ser este pan Que está súper bien Voy a tomar unos 160 gramos Que viene siendo las dos rebanadas de la esquina Sé ya el peso Porque lo he pesado 100.000 veces Así que Pesa unos 80 gramos cada rebanada 260 Y ahora Vamos a por la proteína Pero Antes de coger la proteína Vamos a ir a por el oro líquido Aceite de oliva Chicos Voy a comprar en estos recipientes Voy a utilizar 10 mililitros Y así es que Ni peso voy a necesitar Es decir Voy a estar siguiendo la dieta Sin peso Y sin cocinar nada Y el pan Que muchos tenéis miedo Chicos El pan a final Son hidratos de carbono No hay que demonizarlo Es decir Y después de entrenar Vienen ideal Para recuperarnos Así que Aquí llevo esto Y ahora sí Vamos a por la proteína Es que Esta va a ser la proteína que voy a coger Está súper bien Me llevo dos paquetes Cada uno lleva 60 gramos Voy a utilizar un total de 100 gramos Por lo tanto Me dejaré un par de lonchas simplemente Y ya tenemos la comida Chicos Estoy cabreado Porque había empezado a comer Y me he dado cuenta De que no he enchufado el micrófono Os dejo por aquí el clip Para que veáis Que realmente es cierto Voy a explicaros Cómo he preparado el bocadillo Es súper fácil He cogido las dos lonchas Del lado del pan Un total de 160 gramos 80 gramos cada uno He cogido el lomo Y me he dejado Tres rebanadas ¿Por qué? Porque yo quería utilizar Un total de He dicho Rebanada en el lomo Y loncha en el pan Bueno Quería utilizar un total De 100 gramos de lomo ¿Y qué ha sucedido? Pues chicos Que cada envase lleva 60 Entonces he hecho Un famoso cálculo matemático Llamada La regla de tres Con la cual Mediante una carrera De ingeniería He calculado Que si quiero tomar 100 gramos Y cada uno lleva 60 Y cada uno lleva 12 lonchas Debía dejarme tres lonchas Por lo tanto Macros cuadrados perfectamente Y le he puesto el aceite de oliva Al bocadillo Y eso queda delicioso Problema Que me he salpicado la camiseta Menos más que la del gimnasio Pero chicos Que ya voy por la mitad Es que está riquísimo A ver ahora ¿Quién me dice Que no puede hacer dieta? Que no tiene tiempo para cocinar Y que por eso No hacedido y no come sano Venga ya Luego al final del día Os voy a enseñar Lo que me ha costado esto Vais a flipar Porque poco se puede comer sano Y saludable Y titanes Me he tenido que tumbar un ratito Porque es que los entrenamientos De piernas son demoledores Te quedas hecho Y la verdad es que se necesitaba Pero bueno Ya me he levantado Y mirad que tengo por aquí No es comida Son bañadores De mis competiciones De menfis Que os voy a dejar por aquí Una competición Y la verdad es que me traen Súper buenos recuerdos Verlos aquí No es que me los vaya a poner Ya para competir No se los voy a dejar A Ángel Que compite este fin de semana Lucia también compite Este fin de semana Y espero que le traigan Muchísima suerte Estos bañadores Porque el físico ya lo llevo Si el bañador le ayuda A destacar un poquito Ya que le miren más Pues genial Y enseguida nos vamos a merendar Porque si Me tiro todo el día comiendo Tengo hambre No, tampoco es tanta comida Pero que ya tengo hambre chicos Y para ser una dieta Que me va a ayudar A perder un poquito de grasa Pues no está nada más Así que nada Vamos enseguida al supermercado Y a ver que tenemos por allí Miradlo Por Dios Haz las de trices Esto Sí, sí Para culturismo natural, eh Va a pasar este anti-doping 100% natural Madre mía Qué ganas de poder entrenar 100% Tengo que reventarlo Está increíblemente fuerte Pues nada titanes Ya estoy de camino de nuevo Al mercadone ¿Qué voy a hacer ahora? Comprar la merienda y la cena Porque evidentemente Luego a las 10, 10 y media de la noche Va a estar cerrado Y no voy a tener donde comprar Así que voy a ser previsor Y lo voy a comprar ya Aparte Aquí llevo algunos alimentos De los que he comprado esta mañana Que los voy a utilizar ahora Para la merienda Así que Vaya a ver qué voy a hacer De hecho no voy a entrar ni a casa Para merendar Me voy a quedar en un parque a merendar Para que lo veáis, eh Madre mía Lo estamos consiguiendo Haciendo dieta Haciendo dieta Sin cocinar nada Increíble Voy para el mercado Vamos Chicos Por fin Oficialmente Hora de empezar a hacer la merienda Voy a ir enseñándonos Qué voy a tomar Lo primero de ello va a ser Un queso fresco batido Por aquí voy a tomar La mitad de las tortitas de arroz Unos 60 gramos Por lo tanto son dos paquetes Ya que todos justos pesan 120 Aquí ya tenemos proteínas Tenemos hidratos Y diréis Uy titano Ya has tomado poca fruta Verduras sí que es cierto Que todavía no he tomado Y debería de tomar Ya veremos cómo lo solucionamos En la cena También me voy a tomar Dos manzanas en la merienda Y tranquilos Que esto no ha terminado Porque también voy a tomar De lo que hemos tomado Esta mañana Dos onzas de chocolate ¿Vale? Que van a ser unos 20 gramos Y aparte voy a beber agua Que en el desayuno Se me ha olvidado Y digo La cuchara Menos más que he sido previso Y me he hecho una cuchara La llevo por aquí La gente me va a mirar raro Porque no hay nadie Por aquí por el parque Hace un día Bastante fresco Hace nada estaba chispeando Y digo A ver si me cae una tromba De agua encima Y la verdad es que Aquí en Municia La gente cuando hace frío Se recoge y se queda en sus casas Y evidentemente Es decir No me voy a tomar El queso fresco así solo Le voy a echar un poquito De dulcorante Para darle sabor Podéis utilizarlo Sin ningún problema Aquí veis Un zorrito Ahora Importante Cojo las dos onzas De chocolate Para meter grasa Podría haber escogido también Por ejemplo 15 gramos de crema De cacahuete Pero bueno Quería comprarlo todo Para que veáis Como se puede hacer Perfectamente Y sin peso Estoy calculando Los más grosos Sin pesar nada Esto está riquísimo Y se hace una locura Los que estéis en dieta De definición Que no sepáis Que alimento Meted Un queso fresco Metedlo Y a ver Es como lleno Lo movemos Se me cae Medio kilo Empieza mi merienda Nada titanes Que me he quedado Sin memoria En la cámara Si es que no es más Y me tiro todo el rato Ahí comiendo Y me estoy grabando Mientras que me lo estoy comiendo todo Pues nada Me quedo sin memoria Pero yo No me quedo sin batería Así que me voy a ir ahora mismo A trotar un poquito Porque la verdad es que me encanta Salgo Nada 10-15 minutos Simplemente que se me suban Las pulsaciones Y luego cuando vuelvo Me siento muchísimo mejor Si vosotros Lleváis mucho tiempo En el gimnasio Y hace muchísimo tiempo Que no salís a correr Os lo recomiendo Ya veréis Como cuando volváis Y joder Me siento nuevo Me encanta esta sensación Al menos a mí Me pasa A vosotros no lo sé Pero yo os lo recomiendo ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues ir a tratar un poquito Y cuando vuelva Ya lo sabéis La cena Vamos a ello Pues por fin chicos Hora de cenar Y vais a decir Tita no sabemos que va a cenar La verdad es que yo tampoco Lo sabía hasta hace poco Pero aquí tenemos la cena He dicho Vamos a ver Vamos a meter algo de verduras Porque no puede ser Que estés haciendo un día En tu dieta Sin cocinar Y no metas verduras Porque Meter verduras Es súper fácil Tanto como meterte Unos tomates cherry Así que me voy a tomar Unos tomatitos para cenar Y por aquí tenemos La parte más rica La parte que más nos va a gustar De nuevo Otro queso Fresco batido Pero esta vez Va a ir acompañado Y vais a decir Pues de que lo vas a acompañar Pues chicos Todavía me falta un poquito De proteína Así que vamos a utilizar Proteína isolada Unos 25 gramos De chocolate Esto le da un sabor Riquísimo Pero aún nos queda La guinda del pastel Necesito unos 15 gramos De crema de cacahuete Vamos a intentar ser justo ¿Vale? 15 gramos de crema de cacahuete Viene siendo Una cucharada pequeña Pero evidentemente No me voy a comer Con una cucharada pequeña Medio kilo de queso batido Tardaría una vida Y no me da la vida Para tanto No tengo mucho tiempo Así que aquí Irán aproximadamente Unos 15 gramos Y ahora remover Y bueno titanes Por aquí tengo preparada La cena No sin dificultades Creo que ha sido La comida más elaborada Que he tenido hoy Ahora me la cenaré Tranquilamente Y deciros que espero Que os haya gustado muchísimo Este vídeo La verdad es que algo diferente Si os gustan los vídeos Sobre dieta Y queréis que haga Cualquier tipo de dieta O dieta cocinada Solo en el microondas Solo en el horno Solo en la sartén Cualquier cosa que os ocurra Dejadmela por los comentarios Y darle mucho apoyo Este vídeo Esta vez no os voy a pedir like Darle los que vosotros Veáis conveniente Si os gusta el vídeo Hacerlo Espero que haya aportado valor Y nada más Simplemente deciros Que no hay ninguna excusa Para no seguir una dieta saludable Y que siempre Demasiado pronto para rendirse Y un titán Nunca se rinde ¡Pum! ¡Saca el titán que llevas dentro! Y sabéis una cosa El 70% de las personas Que ve el canal No está suscrita Por lo tanto Si queréis ser de esas personas Que luego digan Ah yo estaba suscrito Al canal de titán Antes de que llegara un millón Ya sabéis lo que tenéis que hacer chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!